Y que... Así que hablar y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de LS de Spectres Y vamos a continuar, estamos como veis en el mes de septiembre, acabamos ya el mercado En el episodio anterior Y lo primero que he hecho nada más acabar es... Mirar si podía fichar a Justin y no, no puedo todavía, ¿vale? Hasta que no se abra el mercado, no tendremos la posibilidad de recuperar a Justin para el equipo Así que nada, habrá que esperar a este enero Igualmente, a ver, a este enero no iba a venir, ¿no? Pero, hombre, si lo podía dejar ya cerrado, pues eso que nos quitábamos, ¿no? Pero no es posible, ¿vale? No nos dan esa posibilidad Así que nada, habrá que esperar a enero, a que empiece el mercado de invierno Para poder traer a Justin de vuelta a este equipo Sin más, tenemos partido con la selección española, ¿vale? Tenemos clasificación, ¿para qué? Para el mundial, clasificación para el mundial es lo que tenemos Y aquí veis el grupo, Rumanía, Suecia, Bélgica, Finlandia y Noruega Bélgica, evidentemente, es nuestro gran rival Pasan dos, así que en principio no debería haber problemas para entrar en el mundial Este es el once que tenemos en la selección española Con DG a la portería, Carabajal, Apiluqueta, Omanzor, Grimaldo Busquets, Copilar, Asaulo en el medio Alex Adame, Spectre Junior y Asensio arriba Se han caído Ramos y Alex Vázquez por lesión, ¿vale? Se han caído, me ha obligado el juego a cambiarlos Porque se habían lesionado los dos justo antes de llegar a estos partidos, ¿no? Y nada más, este es el once titular, este es el suplente Y vamos al partido contra Bélgica Tenemos el partido más importante en la primera jornada Es sorprendente Sería bueno, sería clave ganar a Bélgica, ¿vale? Sería muy clave Faltan Ramos y Alex Vázquez, decía por lesión También Isco También cae... También está Isco fuera Y marca Hazard Y marca Hazard Y marca Hazard Y vuelve a marcar Hazard Pues nada Pues vale 0-2 contra Bélgica 0-2 contra Bélgica en casa No, no entiendo No entiendo No entiendo, no, no entiendo No entiendo Derrota en casa contra Bélgica 0-2 además, eh 0-2 0-2 No hemos sido capaces de marcar un gol en casa Bélgica Bueno, pues ya nos podemos olvidar de acabar líderes, ¿vale? Nos podemos olvidar de acabar líderes Porque este partido era evidentemente clave Ganarlo si queríamos acabar en la primera posición Vale, acuerdo con Xavi Rodríguez 2-80, venga, vale Me han llegado un par de ofertas por Xavi Rodríguez y por Manolo Granero Las he delegado a las dos negociaciones La de Xavi Rodríguez la acabamos de aceptar La otra la aceptaremos ahora en cuanto ya me digan algo El siguiente partido es contra Noruega Y después de eso ya volveremos con el Reus Vamos al partido, vamos a ir con el mismo equipo Es nuestro mejor once Contra Noruega fuera de casa Si queremos meternos en el mundial es clave Es sumar puntos fuera Ya acabamos de perder tres en casa, que no entiendo No podemos dejarnos más puntos en casa, ¿no? Hay que ganar Hay que ganar a... Bueno, no podemos dejarnos más puntos en casa Este partido es fuera Pero vamos, tampoco sería conveniente dejarse puntos fuera Empata aquí en el partido, claro que sí Claro que sí, muy bien Esta estrella unión aparece Venga, tío, ha marcado el primero, marca el segundo Y 1-2 Vamos a ganar Noruega, tío Bien, joder, bien Bien, victoria fuera de casa Que será importante, vale Será importante para clasificarnos El de la moto pasa siempre, tío Siempre, siempre Es increíble Vale, eh... Ojeadores Los he mandado a Perú y a Paraguay, ¿vale? Creo que eran dos de los países a los que todavía no habíamos mandado ninguno Así que nada, pues los he mandado a esos dos países y ya está No hay... No hay mucho más que comentar Perú, Paraguay y España, claro Eh... Vamos, yo creo, bastante bien de sitio Pero es que a estos de 68, tío Es que ni los voy a fichar, ¿sabes? Ni los voy a fichar Eh... Porque vamos bien de sitio, pero... Pero vienen más informes, ¿vale? El próximo mes, ¿no? Y para tener que echarlos en un futuro Mejor no los traigo Vale, he llenado ahí bastante El filial Acuerdo para la venta de Granero 140.000, adiós Otro menos Y ahora me gustaría ver Me gustaría ver Jugadores de más de... Bueno, de 17 años, ¿no? Que son jugadores que ya Se van a por el pesado Bueno, realmente los que se ponen pesados son los de 18 Todavía no tengo ninguno de 18 Así que No vamos a subir todavía ninguno Así que es verdad que podría ir ya subiendo alguno Eh... Poniéndolo transferible Pero bueno, no hay prisa Vale, jugamos contra el español En la cuarta jornada Llevamos 6 puntos de 9 Qué casualidad, ¿no? Dos partidos en casa y 6 puntos Qué casualidad Qué casualidad Con ese factor casa Que nos afectó en el partido que tuvimos afuera Y ahora tenemos otro partido afuera Justo antes de la Champions Con el Celtic ¿Cómo estamos de lesiones y tal? Estamos mal de lesiones, ¿verdad? Vale, la Ucha se ha recuperado A ver, la Ucha se ha recuperado Pero ahora mismo quién es... No, no, la Ucha se ha recuperado No, el que estaba lesionado era Lezcano Vale, están Lezcano y un manzor Son los titulares Lezcano está lesionado Por lo que está jugando a la Ucha Y Alex Vázquez también está lesionado Está jugando Ángel Que es el lateral derecho de central Vale Eh... Creo que no ha habido... No, nadie se ha recuperado Así que nada Vamos contra el español Con este equipo suplente Con... El central reserva Y el lateral reserva Como centrales No sé cómo va a salir esto Contra el español El euro español Sorprendente, ¿eh? Sorprendente la clasificación del español Para Europa No me lo esperaba, tío No me lo esperaba Así que es verdad Que empezó muy bien la temporada Después ha tenido Un tramo bastante malo Pero ahora al final Ha cogido otra vez Mucha fuerza el español Y ha acabado en... En séptima posición, ¿no? Jugará Europa League La próxima temporada Bueno, al menos jugará las previas Veremos si se acaba clasificando Que espero que sí Empate a uno Gol de Melendo Y un gol de Frank Empate a uno Contra el español No es una derrota No es una derrota Y ojo porque viene Cinemática de la UEFA En un estado rápido No estado rápido Espero que no me salte Copyright Por favor, tío Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos aquí con la Cinemática de la UEFA Esta de mierda Que no se puede saltar Y que encima tiene Copyright Es que es... Qué vaya tira Qué vaya tira Y ya dirás tú Que Copyright tiene esta mierda, tío Si solo te está enseñando Ahí el escudo de los champions Y el estadio y tal Es... Es una... Es un espectáculo, eh Sin duda Bueno, eh... Celtic Juventus y Esparta de Moscú Ya vimos el grupo en su momento En la UEFA Gran rival, ¿no? Y es clave No perder fuera Contra Celtic Ni contra Espartac de Moscú En principio Yo creo que no debería haber problemas Para pasar Pero, claro Va a depender mucho De los partidos fuera Vale, en casa Yo diría que vamos a ganar A Celtic Y vamos a ganar a Espartac Y es clave No perder fuera Contra ninguno de esos dos equipos Vale Empezamos fuera Contra el Celtic En la primera jornada No es... No es el mejor comienzo A no ser que ganemos Si ganamos Sería un comienzo Sería un comienzo tremendo Pero... Lo veo difícil Celtic Reus Vamos a por ello Vamos a por ello, eh Partido Difícil Partido difícil Celtic Reus Vamos a ver Que nos separa Esta primera jornada De la Champions Primer partido De Champions Del equipo, eh ¿Qué haces? ¿Por qué tarjeta roja Alex Adame, tío? Es que estas cosas, tío Minuto 26 Roja directa Alex Adame Es que estas cosas No se entienden, tío Marca McGregor Para el Celtic Vamos a empatar Por lo menos Nada Ni empate Ni mierda Si es que estamos con 10 ¿Cómo vamos a empatar, tío? Qué asco de juego, tío Qué asco de juego De simulación, tío Qué asco de juego Y de simulación, tío Minuto 26 Roja directa ¿Por qué? ¿Por qué? Alex Nos has dado El debut En la Champions, eh Nos has dado El debut, eh No entiendo No entiendo No entiendo Granera vendido Y oferta por barrios Yo no entiendo Yo no No entiendo No entiendo No entiendo Vienen ahora dos partidos seguidos Celta de Vigo Y Atlético de Madrid Venga 170, tío Paga lo que sea Celta de Vigo Después Atlético de Madrid Estamos en décima posición Llevamos 7 partidos 7 puntos de 12 Y el calendario Ya lo veis Celta Dos días después ¿Cómo puede ponernos Estos partidos así seguidos, tío? Dos días después En la Atlética de Madrid El sábado En fin El sábado El sábado El liga Contra el Málaga Y después la Champions Contra la Juve Hay que ir con los suplentes Contra Celta Suplentes ¿Cómo lo veis? Yo creo que somos mejores Que Celta Pero No sé No sé Los resultados Ya me están sorprendiendo La verdad Ese 0-2 Contra Bélgica Ha sido sorprendente Contra Español Se podría haber ganado La de Celtic Ahora Es que tampoco Se podía hacer mucho más Con uno menos Ahora empezamos ganando Se lesiona Junca Y empata a la Vodka Eddy que marca otro gol Eddy que marca otro gol Pistamos 2-1 Estamos ganando Pistamos ganando Y así se tiene que quedar Rodríguez James Hace el tercero de penalti Vale Vale Vale, bien Bien Bien, supongo Menos mal Menos mal Porque Estábamos ya aquí Sufriendo Estábamos aquí ya Sufriendo demasiado Virgilio Duarte 66-30 Este jugador Todavía no puedo subirlo Al primer equipo Por sorprendente que parezca Tendrá 15 Porque con 16 Creo que ya se puede subir Bueno No lo tengo claro Pero bueno No se puede subir todavía Porque lo he mirado Antes de empezar Vale Continuamos En la Liga Y en esta ocasión Nos vamos a enfrentar Al Atlético de Madrid Lezcano sigue fuera Alex Vázquez sigue fuera Pues no hay nada que mirar Seguimos con los lesionados Y vamos contra el Atlético de Madrid Vale Hemos subido puestos Estamos en quinta posición De hecho estamos por encima Del Atlético de Madrid Al que nos enfrentamos ahora Oye Si ganamos Pues ya dejaríamos al Atlético Ahí un poco atrás Cosa que no estaría Nada nada mal Reuso Atlético de Madrid Si queremos ganar la Liga Tenemos que ganar Estos partidos Estos partidos Que son contra Rivales top Atlético de Madrid Al que ya eliminamos La pasada temporada En Copa del Rey Alex Adame lesionado Gol de Spectre Junior Vale Eso me gusta más Y el Madrid perdiendo Contra el Athletic Club Eso me está gustando Eso me está gustando Spectre Junior el segundo Me está gustando esto El Madrid perdiendo 2-0 También perdiendo Valencia Que ojo Puede estar por ahí Y perder al Atlético de Madrid Evidentemente contra nosotros Cavani de penalti Había marcado En el 82 Cavani y Atlético de Madrid No curioso Curioso porque está sonando A la vida real Pues ojo Porque el Athletic Club Que había ganado al Madrid Está líder Está líder Y el Madrid está un punto por debajo Estamos nosotros con líder Y Alex Adame Dos días fuera Vale Se pierde el partido Contra el Málaga Pero llegará a parar a Juve Llegará a parar a Juve En un partido clave Y más después Haber perdido contra el Celtic Es que al final La Champions Al final Nos veo en la Europa League Nos veo en la Europa League Porque ese partido Es que ese partido Pinta mal Pinta mal La Champions Todavía quedan 5 partidos Solo llevamos uno Pero Es una derrota Demasiado importante Esa Bueno Tenemos partido contra el Málaga Y vamos a jugar contra el Málaga Oye El Málaga es un equipo que mola Y Vamos a jugar contra ellos Sí Vamos a jugar contra el Málaga Jugaremos con el equipo suplente Y nada Los titulares que descanse Para enfrentarse al Juventus Vamos allá Vamos al partido Y lo bueno es que como juego yo Pues yo voy a sacar de suplentes A nuestros jugadores ¿Vale? A nuestros jugadores reservas No voy a sacar a Hame Ni a Eriksen Ni a jugadores de estos En fin Estadio La Rosaleda Málaga Reus Vamos A por esta jornada de Liga Aquí estamos en La Rosaleda Estadio oficial este Este sí es estadio oficial Jornada 7 de Liga Málaga Reus Vamos a por este partido Y a por 3 puntos Que nos permitan ahí Seguir como colíderes Como mínimo Pero que gol es ese tío Estaba ahí con González Y he dicho A ver si no me entra Pues Vamos a levantarla aquí un poco A ver si hacen algo La he pasado para Pipino Me ha dado por tirar de primera vez Porque está Está rota esa mierda Y tremendo gol Te ha marcado tío Tremendo gol de Pipino Se ha acabado la primera parte Nos vamos al descanso Con 0-1 De momento está siendo Un buen partido Un partido cómodo Pipino ha tenido Dos o tres ocasiones claras Ha marcado un golazo Y supongo Y creo que va a marcar Otro más En la segunda parte ¡Wow! Que buena tío Buenísima jugada Que acaba con el gol De Carlos González ¡Qué bien! Pues otra buena jugada De combinación Ahora tío Ahora nos han salido Dos seguidas Y marca William el tercero Se acabó el partido Ganamos Por 0-3 Al Málaga Bueno Buen partido La Rosalega Y poco más Poco más que comentar Ha estado el golazo Ese Pipino En la primera parte Y en la segunda Han salido Dos jugadas De combinación Seguidas Y hemos conseguido Marcar ese 0-3 El Madrid Que le mete 5 A las palmas ¡Joder! El Barça juega A la paragonal A la vez A ver si hay suerte Y... Y pierde A ver si hay suerte Y pierde, ¿no? No sé cómo estamos Ahora mismo Pero parece que Tampoco lo vamos a ver La Juve ha ganado Su primer partido De la Spartak ¿Quién jugaba en casa? Jugaba en casa La Juve Vale Es importante que la Juve Gane los dos partidos Al Spartak Y gane los dos partidos Al Celtic Es importante eso La Juve Me da igual que acabe líder A ver Es bastante probable Que acabe líder Vale Pase lo que pase la Juve Entonces sería conveniente Que ganase los dos partidos Al Spartak Y ganase los dos partidos Al Celtic Porque son puntos Que mis rivales No tendrían Y aunque yo pase segundo De grupo Y la Juve primera Pues Pasaríamos por lo menos Pasaríamos por lo menos Porque si el Spartak Le gana en casa A la Juve Pues igual Tenemos un problema El Spartak Con el Celtic Que el Celtic Ya nos ha ganado nosotros Bueno Alexa Dame se pierde el partido Es la única baja Que tenemos Jugar a Eddy Supongo Y nada Sin más Vamos a entrar a la Juve Llevamos Sí Todavía Todavía vamos a seguir Todavía Vamos a seguir un poco más En este episodio Que por cierto Vale He puesto lo de los directos Sin querer Bueno, da igual Ha sido rápido Ha sido rápido Ha sido un segundo Bueno Me callo ya Vamos contra la Juve Y el juego Me pone a Ericsson No, Ericsson no No entiendo Por qué pone a Ericsson Estando a Hazard Si todavía me pones a Hazard Pues te lo compro Pero vamos a poner a Ericsson Ahí de extremo derecho A ver Vamos a poner a Zapata O a Eddy A ver Eddy Yo lo siento Te has dado la cara Antes y tal Pero vamos a tirar de Zapata Vale Tiene siete puntos Más de media Vamos a tirar de Zapata Vale Como extremo derecho Para este partido Y sin más Vamos contra la Juventus Hablaba de que Es clave que la Juve Gane los dos partidos A Spartak y Celtic Hombre Si nosotros puntuamos Contra la Juve También estaría Muy bien de cara A clasificarnos Vamos a ver Que nos plantea Este partido Contra la Juventus De Turín Marca Spectre Junior Es que realmente Tenemos un equipo Muy potente Tenemos un equipo Muy potente Y yo creo que Podemos ganar A la Juve Zapata Que hace el segundo Acertada La decisión De poner a Zapata Ojo que marca El bicho El 2 a 1 Ojo que marca Cristiano El 2 a 1 Zapata se lesiona Y Pablo Que hace el tercero Y que sentencia El partido 3 a 1 Vamos a ganar a la Juve Osorini El 3 a 2 Joder 3 a 2 Tío 3 a 2 3 a 2 Vale hemos ganado Hemos ganado A la Juventus Bien 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 Vale Problema Lesión de Lesión en el entrenamiento También Deja de lesionarme Jugadores Tengo jugadores lesionados Y me lesionas Otros 2 4 jugadores lesionados 6 semanas La 8 Otro central fuera Tío Que juego De verdad Que juego Y Zapata 8 semanas 4 bajas Y 3 centrales Fuera Tío Esto es ya Ridículo Esto es ya Ridículo Tío Esto es ya Ridículo Esto es ya Ridículo Tío El tema Lesiones Vaya tela Tío Vaya tela Vaya tela Pues Alex Adame Que vuelve a 11 Al banquillo Que va a Eddy Y no Zapata Porque se ha lesionado Y ahora Laucha Que es el que estaba jugando De titular Pero que laucha Es el cuarto central Cuarto central Que estaba jugando De titular Por las lesiones Y ahora Tiene que jugar El central reserva Que es el quinto De titular Porque hay 3 centrales lesionados A mi me parece ridículo Esto tío A mi es que me parece Ridículo tío 3 centrales lesionados 3 Y Zapata Problema sobre todo Para el 11 suplente A quien pongo yo Y ahora Tendré que poner A un medio centro Defensivo De central Tendré que poner A un medio centro Defensivo De central Se tendrá que quedar De centrales Suplentes El lateral Reserva Y el medio centro Defensivo Reserva Hemos llegado A un punto Que no tiene sentido Es que no tiene sentido Tío Es que no tiene sentido Lo de este juego Tío No tiene ningún tipo De sentido Lo de este juego En fin Ahí veis Como queda El 11 suplente Es Lamentable Lamentable Bueno Espérate Que no he quitado A Zapata Que no he quitado A Zapata Y no tenemos Extremo Reserva Maradiño Que es el antero Madre mía Que desastre Tío Que desastre Y a Zapata También hay que quitarlo Del banquillo Que desastre Tío ¿Cuántas reservas? Ahora mismo tenemos De reservas A William Y al tercer portero Ahora mismo Solo tenemos Dos reservas Y uno es portero Dos reservas Y uno es portero Pues nada Pues Pues vamos a avanzar Oye No nos queda otra Es que no nos queda otra Es que no sé Nos han venido aquí ahora Mil lesiones Pero hay que comérselas Tío Es que no nos queda otra Convocatoria de la selección Es que en la selección también En la selección también Tres bajas Bueno Tres Tres Y la Ucha se ha lesionado ahora No sé si la Ucha No La Ucha no es español La Ucha no es español Vale Isco Bueno Isco sigue fuera Ramos sigue fuera Y Alex Vázquez Sigue fuera Así que en principio No vamos a hacer ningún cambio En principio no vamos a hacer ningún cambio A la convocatoria Si mandamos esto Igual Vale Tenemos un mensaje Jugadores con compromisos internacionales Por ahí lo veis Bueno Menos que la última convocatoria Entiendo Porque hay cuatro jugadores lesionados Y con esto Nos vamos al partido contra Valencia Lo dejamos aquí Vemos el partido de Valencia Ya nos hemos pasado un poco de tiempo Yo creo que lo vamos a dejar aquí Vale Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque yo estoy bastante calentito ya Con todas estas lesiones ahora Esta plaga de lesiones Es que no sé a qué viene Sinceramente no sé a qué viene Tío Y ojo al siguiente episodio Valencia para empezar Que ya es un rival duro Me he salido sin querer Valencia que es un rival duro Tenemos dos partidos de la selección Importantes para la clasificación del mundial Real Sociedad fuera de casa Spartak de Moscú en la Champions Y además Será fuera seguramente Es fuera Real Madrid Y comienza la Copa Que bueno Eso es lo de menos Y Sevilla también por aquí Que seguramente lleguemos a ese partido Empezaremos ya la segunda vuelta Contra el Esparta Que tendremos otro partido ahí Contra Sevilla Duro Bastante duro de liga Ojo a lo que se viene En el siguiente episodio Ojo a la plaga de lesiones Que tenemos ahora de repente Ojo que se nos lía La temporada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!